¿Qué onda Koki3Ds? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dair, después de mucho tiempo voy a continuar con la serie que empezamos de cero para ver los cambios que se han añadido últimamente en la historia. En el video pasado vimos que si cambia un poquito la historia al inicio hay un poquito más de diferencia o variación con la historia que ya conocíamos y vamos a continuar a ver hasta donde hay cambios y bueno quizás le siga jugando por ahí. Una disculpa si me tardo bastante en traer videos pero pues el tiempo y así ya saben algo que les quiero comentar es que por ahí tengo unos códigos promocionales del juego, son 5 en total entonces los voy a estar regalando entre ustedes para los que quieran y los necesito. Por aquí en pantalla la verdad ya no me acuerdo de qué contiene cada código pero por aquí en pantalla les voy a poner lo que les estarán dando estos códigos, en total son 5 y para participar digamos va a ser bastante sencillito. Van a tener simplemente que estar suscritos a mi canal obviamente, dejar un like en este video y dejar su comentario y por si fuera poco van a tener que ir al Discord y por ahí van a tratar de simplemente acceder a un canal o bueno a una sección que se va a llamar sorteo. Ahí yo les voy a publicar que va a empezar el sorteo de ayer y yo creo que para más o menos una semana aproximadamente voy a tratar de darles los resultados y ver quién fue el ganador. Simplemente tienen que ir ahí al Discord y comentar yo quiero participar, soy nivel tal y pues nada más eso para ver más o menos en qué nivel van y voy a tratar de elegir a las personas que lo necesiten. Voy a tratar de elegir a las personas que estén empezando apenas o que bueno no a todas las que estén empezando sino que voy a tratar de elegir a unas dos o tres que estén empezando y a otros dos ya un poco más avanzados ya que el obsequio también contiene algunas chapas así que pues bueno espero que participen y pues digo si quieren participar pues por ahí estaré viendo sus comentarios ahí los espero en Discord va a ser bastante genial que participen y así quizás podamos seguir consiguiendo más cositas del juego que pues a mí en lo personal me va a ser bastante bien entregárselas a ustedes. Yo si puedo regalarles cualquier cosa del juego o que pueda hacer que los del juego les regalen cosas a ustedes para avanzar pues genial para mí entonces espero que les guste esta pequeña dinámica sorteo y pues espero leer por ahí sus comentarios. Vamos a continuar aquí en esta parte llegué aquí a la ciudad de Monchegorf y pues aquí como recordamos tenemos la parte de la misión de el loco tenemos que acceder a esta casa al entrar pues si o si nos ataca un loco y cualquiera de las opciones que elijamos creo que no van a servir vamos a tener que enfrentarnos sí o sí contra él y pues en esta parte no cambia nada no cambia nada la historia aquí simplemente es enfrentarse a él y no hay más show por ahí también mencionarles haciendo un pequeño espacio dentro del vídeo comentarles que si les gustan los juegos de supervivencia pues se suscriban que compartan este vídeo se los voy a agradecer mucho y dejen su like por ahí voy a traer también ya vídeos de arc para los que les interese por ahí lo dejé un poquito también pendiente pero he estado tratando de avanzar un poquito en las misiones y así no mucho pero voy a tratar de traer ya más contenido seguido de arc también por ahí de grimsol estoy tratando de recolectar recursos pero ya pronto voy a estar trayendo algunos vídeos que quizás sean interesantes para las personas que están empezando desde cero aquí como podemos ver ya al terminar ahora si ya la misión tenemos estos objetos que los vamos a conseguir sí o sí y vamos a conseguir el primer objeto bueno este objetito que es indispensable para continuar con la historia que es el bote de spray en el cual trae grabado la palabra de aire y aquí es donde vamos a ir descubriendo toda la verdad y demás aquí ya empecé a conseguir mis perks por ahí elegí alguna y pues bueno aquí simplemente nos dice que tenemos que ir al rompehielos en velo morsk aquí en esta parte nos dice que tenemos que ir ahí con los marineros o algo así aquí ya es donde viene lo interesante es donde cambia también un poco la historia que por ahí también algunos de ustedes me lo estuvieron comentando y que está bastante curioso como la cambiaron ves un poquito más como de ayuda para los nuevos porque en la parte a lo donde tenemos que ir ahorita esa candalaccha se supone que con el vídeo anterior que vimos la parte donde fue la historia que cambiaron al inicio recibimos nosotros una llamada desde candalaccha por radio entonces tenemos que ir ahí para averiguar qué show aquí en esta parte yo ya estoy llegando a candalaccha llegué al punto seguro y empecé a lutear la ciudad primero para llevarme la mayor cantidad de recursos en esta parte hay dos edificios que están digamos bloqueados por lo mismo de la nueva historia eso sí era un poquito raro para mí porque no podía lutear esos dos lugares y se me hace un poco extraño pero pues ya conforme fui avanzando pues ya me fui dando cuenta de las cosas en esta parte simplemente les recomiendo eso lutear todo lo que puedan y cuando vayan a aceptar esta misión traten de sí o sí equiparse todos sus objetos porque si no lo hacen después no van a poder volver por ellos así que si van a hacer esta parte si van a hacer esta misión antes de aceptar cualquier cosa traten de recolectar todo lo importante que llevan hasta el momento y cargarlo con ustedes aquí pues yo estoy simplemente tratando de acomodar mi inventario porque ya traía todo a full y bueno estaba tratando de organizarme un poquito para continuar en esta parte ella al ingresar a la ciudad de candalaccha tengo una ubicación de estas en color rojo estas nuevas que añadieron que están destacadas también por ahí les recomiendo que en un inicio si pueden hacer esas casas o esas ubicaciones las hagan porque te dan buenos objetos te dan muy buenos objetos y no es tan complicado aunque aquí en esta parte si se fijan no podía acceder porque era una digamos una ubicación donde estaban bandidos y no me dejaba acceder no me dejaba acceder por más que lo intentaba intentaba con energía sin energía no me dejaba y ahí se me empezó a hacer un poco extraño también este almacén no creo que si era un almacén no alcancé a ver bien que decía por ahí pero creo que si era un almacén también ese no me dejaba lutearlo porque me pedía algunas herramientas que yo hasta el momento no había conseguido pero bueno en fin yo dije pues quién sabe me voy a poner a lutear todo lo demás y una vez finalicé empecé a lutear esta otra ciudad para ir recolectando la mayor recompensa posible aquí es donde les digo que ataque una de estas ubicaciones nuevas resaltadas en color rojo que son de las nuevas que han añadido y pues nada más me enfrenté contra un par de cucarachas y todo está infestado de capullos de esos de ahí yo pensé que al destruir algún capullo te iba a ayudar o algo yo quería ver qué era lo que salía sale una un gusano una larva no me acuerdo cómo se llama creo que es una larva de esas que salen con la abeja reina y todo ese show aquí empezaron a salir y pues te empiezan a atacar aquí no son amigos entonces bueno aquí en esta parte pues ya nada más mate a las cucarachas y como les comento estas ubicaciones y dejan un buen ludo así que si es recomendable en un inicio irlas haciendo para ir recolectando varias cositas y bueno a pesar de todo como siempre me hicieron bastante daño como siempre me pasan todos los combates pero bueno en fin aquí obtuvimos un poquitito de experiencia tanto para mí para mi cuervito y aparte como les digo obtenemos buenas recompensas nos dan lo que vendría siendo partes de bicicleta tornillos la linterna y todo te lo dan pues te dan un buen luz de vez en cuando se dan cositas buenas inclusive consigues munición etcétera entonces muy recomendable hacer esas ubicaciones aquí yo traté de volver con la energía al máximo pero igual no tenía las herramientas así que pues bueno se me hacía un poquito extraño esa parte ya al final ya cuando ya no vi que podía lutear más ciudades ni nada decidí ir al punto en el cual me marcaba la misión que es esta parte donde está un barco entonces ya al acceder aquí ya cambiaron la historia nos encontramos con un hombre el cual nos dice que si somos basile o no es cierto nosotros le preguntamos que si él es basile y luego él nos comenta que basile es su amigo y que lo está esperando y pues bueno nosotros le empezamos a preguntar que qué onda que quién es él y demás nosotros le decimos que somos domormans que queremos ir a velomorsk él nos dice que nos llevará hacia allá en el barco porque no hay una forma de pasar porque hay bastante radiación que él nos lleva pero a cambio tenemos que investigar dónde está basile que es su amigo entonces esta es una parte que ya la cambiaron y pues bastante fácil que está esta misión sí porque está bastante cerca basile de hecho al terminar este diálogo con él nos manda a una ubicación un poquito más arriba de la ciudad de candalaccha no está muy lejos la verdad es un pequeño campamento que es donde se encuentra basile o donde estaba él pero al llegar ahí nos encontramos que todo está destruido que todo está pues mal la verdad dicen que lo atacaron entonces ahí descubrimos que unos bandidos lo atacaron y ahí fue donde ya empecé a descubrir y dije ah pues entonces yo creo que la ubicación está en rojo donde dice que hay bandidos son los que atacaron a basile entonces pues bueno ahí es donde ya vas viendo un poquito la historia esta es la parte que han cambiado también hasta el momento creo que más adelante ya no hay más cambios o al menos hasta lo que llevo avanzado no he encontrado cambios diferentes pero igual voy a seguir avanzando un poquito aquí ya al estar con basile encontramos que podemos buscar en su cuerpo a ver qué es lo que obtienes de objetos y también nos damos cuenta de que él lleva un cuaderno un pequeño diario aquí por ejemplo me dan un mechero y pues ya nada más nos llevamos el cuaderno ya una vez obtenemos todo nada más nos da la opción de salir y tenemos que volver otra vez con el tipo de la lancha y comentarle lo que pasó ya de ahí él nos dice que quiere vengarse de los bandidos y es donde nos dice que él puede hacer o fabricar algunas armas que tenemos que limpiar la gran el gran almacén que se encuentra en la ciudad de candalacha que también si recuerdan no lo podíamos lutear porque nos pedía un un tipo de herramienta y no la teníamos hasta el momento entonces esta persona nos va a dar las herramientas y nosotros vamos a ir a limpiar recolectamos los recursos se los damos y ya él pues fabrica algunas armas y nos da una de las escopetas nuevas que añadieron en el juego por ahí también nos comenta que los bandidos se llevaron la radio y que por eso nosotros habíamos recibido la señal y todo ese show pero en realidad eran los bandidos en este caso pues es lo que nos dice nada más que necesitas azufre y salitre para crear pólvora y nos da la palanca esta palanca la vamos a utilizar para abrir el almacén y ya se nos va a quedar por ahí guardada para seguirla utilizando entonces simplemente eso es lo que tenemos que hacer no hay mucho cambio tenemos que ir ahí a la ubicación al llegar ahí nos van a dar 150 de experiencia tenemos que ir a los grandes almacenes y de ahí vamos a obtener los recursos este es el cambio también que se añadió que he visto hasta el momento no es una misión difícil de hecho es bastante sencilla y como les comenté en un inicio es una misión en la cual es de ayuda para los que están empezando nuevos ya que te facilita bastante el trayecto desde candalacha hasta velomorsk que anteriormente tenías que recorrerlo ya sea por el agua o en bicicleta pero pues hay bastante radiación y antes era bastante complicadillo aquí al llegar tenemos que entregarle el azufre y el salitre como pueden estar viendo ahí en pantalla y nos da la munición y de las nuevas escopetas que añadieron entonces ya la podemos utilizar aquí en esta parte creo que no son muy complicados los los bandidos o bueno más bien son locos son cinco y en el centro como pueden ver tenemos la pequeña radio y pues bueno ya una vez culminado el eventito nos dan 125 de experiencia y pues bueno él nos dice que nos va a estar esperando en la costa ahí donde tiene su barquito se va a llevar la radio y nos dice que si gustamos podemos lootear aquí podemos obtener algunas buenas recompensas realmente tenemos una olla tenemos un hacha y tenemos algunas cositas interesantes además de que nos llevamos algo de munición de los locos estos con algunas flechas y otras cosillas variadas por ahí ya simplemente al volver aquí es donde les digo que si le decimos que sí que ya nos vamos tenemos que asegurarnos de llevarnos todos nuestros objetos porque si no ya no vamos a poder volver nos da la opción de decirle que tenemos algunos asuntos por si quieren seguir ustedes no tiene a las otras ciudades o por si se les quedó por ahí algo pendiente o algo así todavía tienen chance de como quien dice estar buscando antes de decir que sí aquí él nos dice simplemente que nos va a llevar que no entiende por qué queremos ir ahí pero bueno nos lleva aquí nada más llegamos y pues es todo nos brinca todo ese trayecto que era bastante largo ya para este nivel pues ya ya si se fijan ya estoy hasta por acá en esta zona y si se fijan era un trayecto bastante largo desde candalacha hasta la ubicación en donde estoy actualmente y antes lo teníamos que recorrer ya sea por el agua o por bicicleta en carretera que era bastante pesado por la radiación así que pues bueno de momento creo que hasta aquí voy a dejar este vídeo con este pequeño cambio nuevo que se añadió espero que les haya gustado voy a seguir avanzando para ver si hay cambios más adelante y pues bueno recordarles y los invito los espero que participen en el sorteito que tenemos de ayer el primero y pues les mando un saludito muchísimas gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima bye